Buenos días, ahora estoy de descanso, ahora es lunes y mi esposo y yo estamos en casa. Como ustedes saben, como ya les he contado, yo sí sigo trabajando, estoy poniendo los tenis por eso, yo sí sigo trabajando y ahora descansé, entonces decidí hacerles este video de mi día aquí con la familia, qué hacemos y todo eso y ya, espero lo disfruten. El chef del día de Oscar Castillo está haciendo unas crepes, ¿cómo se dirá en español? Bueno, eso es italiano, ¿verdad? ¿Francés? ¿Es francés? No, no. Gracias, mi amor, está muy rico. Gracias, mi amor. 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 Siempre le gusta venir por la parte de enfrente de la casa a tocar el timbre a quien esté adentro. vamos para adentro mamá hola ¿me ayudas? aquí aquí no gracias, ahora no no puedes entrar no quiero, muchas gracias, a la otra tamales tamales ¿de que sabor traes? esos vecinos tienen hierbabuena básicamente en la calle porque mira que es la calle es la hierbabuena deberíamos de llevar por unos mojitos y bueno estamos acá entreteniéndonos otro ratito para que se canse bueno, eso no nos está cansando pero hacemos muchas actividades durante el día nos compartimos el trabajo con mi esposo como saben, él está estudiando y está tomando clases ahorita a las 2 creo que tiene una clase en internet también les quería hacer un recordatorio a todos ustedes que están pensando mandarme un video diciéndome dónde están y cómo están pasando espérate mi amor cómo están pasando esta cuarentena por favor no se les olvide mandármelo a mi instagram que es arroba maria rodas con tres s al final y yo lo voy a estar descargando a mi teléfono y agregándolos al video ya que en facebook no he podido descargar los que me han mandado así que por favor mándenmelo a instagram y ahí los estaré agregando el video no se les olvide decir su nombre dónde me están mirando cómo están pasando esta cuarentena en dónde están me quieren contar un poquito qué el gobierno ha hecho para ustedes para que la estén pasando mejor así que eso es todo ya me voy porque mi hija me lleva a pesar que está muy bonito afuera se siente un poquito frío entonces entramos para lavar plato y vamos a hacer unos blueberry muffins porque a mi esposo le encantan así que vamos a comenzar a preparar vamos a lavar platos primero vamos a organizar un poquito la cocina porque hay un desastre bueno, próximo proyecto de esta casa vamos a... no, no puedes ir afuera niña está frío vamos a arreglar este cemento dice mi esposo que no más lo podíamos como poner una pasta arriba que arregle todas estas cosas feas que se ven acá estamos sin hijos estas puertas estaban intactas estaban súper limpias y ahora con hijos las limpio trato de limpiarlas lo más posible y miren tienen stickers manos de mi hija por todos lados y esta casa es súper vieja es muy vieja y estas puertas son como... son a prueba de sonido supuestamente no se puede escuchar el ruido de afuera y pues sí la verdad que casi no escuchamos ruido de afuera ni las ventanas son dobles miren, esta es una puerta y esta es la segunda y estas son todas las ventanas son doble vidrio como mi terapia cuando estoy cocinando y lavando platos me pongo a ver videos me pongo a ver videos acá en la ventana y ya se me hace más fácil hacer el quehacer cuando estoy mirando algo lo mucho me miren me miren me miren me miren me miren me miren con Pues contigo Esta crema la encargué en Amazon Y supuestamente Bueno, tenía muy buenos reviews Es colágeno para el día y para la noche Y miren esto Mira, Oscar Así se sale Y agarras acá y te la vas Practical ¿Está bien, Viv? No tienes que doblar mi ropa Y te la vas a dejar Si él quiere hacer ejercicio Porque miren Nos la pasamos comiendo de todo Y a ni pararme Fuera de Walmart Porque voy a entrar a Walmart A comprar algunas cosas Pero este solo me deja grabar Les quería decir que vine a comprar Algunas cosas personales Que necesito Porque mañana me voy a trabajar Y necesito pues Panty medias Cosas pues personales Como muchas cosas personales Y comida para mi hija Entonces vamos a entrar a Walmart A ver qué onda Estoy buscando productos Para desinfectar la casa Y miren Bueno, ya va a ser hora de cenar Así que voy a mirar esta receta Que quiero hacer Pero va a tomar 3 horas Así que lo voy a comenzar ya Para tipo 8 y media Está listo Yo se fui muy emocionada Con estos zapatos Que le encontré en Walmart Como por 10 dólares Me gusta comprarle ahí cuando Para que los destruya Para que juegue en la casa Y no andar comprando zapatos caros Para que los enlode Y eso Están bonitos HANDY JORGE HANDY JORGE Banca Step Banca Babia 개 AS instructed Si w That Party Cake Don't sing Dad is going to fire Simon Yay Estaba delicioso Todas las bubbles Bueno, ya me estoy preparando para dormirnos Estoy arreglando la cama Muchas gracias por haberme acompañado en este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle like si les gustó Y pues ya, nos vemos hasta la próxima Adiós Perdón el despeine, pero pues básicamente Esto soy yo todos los días en la noche